humanos. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo has estado? Bien, Federico, pues aquí viendo que se mueve todo con una gran velocidad. Ayer tuvimos, creo yo, que dos hechos, a mí me parece muy trascendentes. Uno, desde luego, el relacionado con Alejandro Cresmanero, el Fiscal General de la República, y la resolución de la Corte en este asunto de índole familiar, económica, en fin. Y lo de el tercer informe del GIEI, que me parece también muy impactante. Pero, Federico, en el tema específico de Alejandro Cresmanero, ¿qué podemos esperar en lo que sigue, en lo que viene? ¿Qué puede ser objeto de algún tipo de acusación? ¿Por parte de quién? ¿Qué es lo que crees que sigue, Federico? Bueno, Julio, primero hay que recordar que el escándalo más grave de ese caso, en términos de la organización de la Procuración de Justicia, es el conflicto de interés abierto y evidente, que tenía Alejandro Cresmanero persona, víctima, de lo que él considera un delito, que es la muerte de su hermano Federico, y el Fiscal General de la República, que desde ese espacio, de facto, está litigando un asunto que es privado. Yo creo que esa es la cosa más importante. Entonces, en ese sentido, la Fiscalía General de la República como institución y el Ministerio Público Federal, en realidad no hicieron muchas cosas. Entonces, en ese lado no habría muchas consecuencias. Lo que es gravísimo es el conflicto de interés. Y lo que podía hacerse, que era muy poco, en realidad, ya se hizo y tampoco nos hemos dado cuenta, yo supongo que es para no desanimarnos los ciudadanos. El Senado de la República, que es la institución que tiene que estar en segunda instancia vigilando a la Fiscalía, le convocó y todos fuimos testigos que en la declaración formal de esta reunión que tuvo el Fiscal General de la República con los senadores, le dijeron que le recomendaban mucho hacer caso a la resolución de la Suprema Corte. Y casi le dan una palmada sobre los hombros y le dicen, sé bueno, haz lo que diga la Corte. Yo creo que eso es muy poco y es muy insuficiente. Porque es evidente, y el caso que tú acabas de discutir ahorita lo demuestra, que hay casos mucho más graves, trascendentes para la opinión pública y para el interés nacional. A los cuales es evidente también que Alejandro Gersmanero, persona, no les está prestando la misma atención. Entonces, por el lado de la Fiscalía hay que recordar eso, lo que tenemos es el conflicto de interés y parece que no vamos a avanzar mucho. Por el otro lado, mucho se ha discutido acerca de de qué acusaron a las dos amparistas, es decir, Laura, que estaba presa, y Alejandra, exacto, y su hija, que estaba con una orden de aprehensión. Lo más preocupante es que en el caso de la hija de quien fuera la pareja de Federico Gersmanero, se le acusaba de haber omitido el cuidado y por lo tanto haber permitido la muerte de Federico Gersmanero porque ella debía actuar como garante accesoria. Es decir, no solamente su madre, que es la pareja del que murió, tenía el deber de cuidarlo, sino también la hija de ella. Y aquí importa mucho recordar que las dos son mujeres y que la pareja de Federico Gersmanero ya es mucho mayor de edad. Es una adulta mayor, ochenta y tantos años. Este, en esa circunstancia material explica que la hija de ella esté muy cercana en los cuidados que podían darle. Bueno, ¿qué nos dijo la Suprema Corte sobre esa realidad? Nos dijo, primero, que la misma edad de la pareja de Federico Gersmanero impedía que ella pudiera ser responsabilizada de toda la salud de Federico. Era imposible. Ella misma era una adulta mayor que necesitaba cuidados y lo que hizo a lo razonable que era contratar cuidadores, contratar médicos, comprar los medicamentos que se le daban. Y en el caso de su hija, el problema que teníamos y que nos ha preocupado mucho a la sociedad es que se le acusa del homicidio por omisión porque era garante accesoria, porque como su mamá también ya es mayor y ella está con ella todo el tiempo, entonces ella también tenía el deber de cuidado para Federico Gersmanero. Y eso nos parece que es un poco una exageración. Ahora, es un poco una exageración, pero si es verdad lo que dijo la corte en el amparo de la pareja, que es la mujer más grande, de que ella no podía directamente hacerse cargo, entonces la idea de que su hija le acompaña en las cosas que hizo tiene sentido material, ¿verdad? de ahí la fiscalía de la Ciudad de México es la que acusó y el juzgado penal que recibió el caso y la sala penal del Tribunal Superior de la Ciudad de México dijeron, bueno, entonces significa que ella es la garante accesoria y también debe ser responsable. Ahora, el problema, Julio, es que ninguna de las dos es médico, ninguna de las dos es una persona que pudiera tomar decisiones más allá de lo que hicieron y esa última realidad es la que también dice la corte. A ver, no queda claro ni probado que la falta de cuidado que pudiesen si fuera cierto que la tuvieron, una falta de cuidado, que eso haya provocado la muerte. Entonces, lo que nos ha preocupado es la idea de garante accesoria en Twitter, en la República de Twitter, incluso se dice ya se inventaron un delito nuevo. No, no, en realidad la idea de garante y la idea de que muchas veces somos garantes no como individuos sino como comunidades que es la que liga a la pareja de Federico Gersman con su hija en el cuidado del enfermo, esa existe en la realidad. Entonces, el argumento de la fiscalía no es completamente irracional. El problema, el problema gravísimo es que ya en el juzgado este, el poder judicial de la Ciudad de México decidió ser absoluta y completamente formalista y dijo como eras garante y garante accesoria y por lo tanto se murió, por lo tanto eres responsable. Eso es una reverenda tontería y la CORDE lo que está diciendo es, viendo yo la realidad, yo no veo esta liga de causalidad. Los actos o la omisión de los actos no causaron la muerte. La muerte estaba más allá de las previsiones que hubieran podido tomar estas personas o cualquiera de las otras. De hecho, si recordamos la historia, la cronología de la historia, sabemos que por lo menos durante un mes Federico Gersmanero estuvo hospitalizado porque Alejandro Gersmanero lo saca de su casa donde estaba bajo el cuidado de Laura o de Alejandra y lo lleva a un hospital. Y ese es un indicio fuerte de que la muerte al final de cuentas parecería inevitable. Ojo, esa idea de inevitabilidad también se discutió en el juicio porque las víctimas Alejandro Gersmanero persona decía es que trataron a mi hermano como un desahuciado y por lo tanto ya no procuraron mejor medicamento, mejores tratamientos, etc. Lo cierto es que hubo profesionales involucrados, las dos mujeres procuraron que hubiera esos profesionales y esa es una decisión recordemos la edad de los involucrados es muy alta que todos los días están tomando muchas familias en México y en el mundo y no hay manera realmente en mi opinión personal de prever los resultados. y el presidente dijo uno entiende que Alejandro Gersmanero esté muy adolorido por la muerte de su hermano y de pronto una manera de desfogar ese olor es acusar pero hasta ahí lo cierto verdadero es que la Fiscalía de la Ciudad de México no había querido judicializar este caso durante mucho tiempo mi sospecha es que no judicializaron por las buenas razones las buenas razones son las que acabo de decir o sea realmente no hay causa no hay una liga entre la omisión y la muerte claro pero también es probable que no hayan judicializado por las malas causas es decir porque no cuidaron la la investigación Alejandro Gersmanero al parecer incluso interpuso amparo y entonces la Fiscalía de la Ciudad de México tuvo que reabrir la carpeta y finalmente judicializó pero si te fijas Julio aquí se nos aparece el otro demonio el demonio grave las cosas empiezan a activarse en cuanto que Alejandro Gersmanero deja el ciudadano y se convierte en el Fiscal General de la República claro y eso es un elemento que distorsiona todo y ojo creo yo que el argumento de la Fiscalía es un argumento en principio razonable y que los jueces cuando emitieron la orden de aprehensión y dictaron la prisión preventiva voy a decir otra cosa sobre eso ahorita no es sabanal porque es nada más un indicio o sea el juicio nos va a permitir saber si realmente se probó o no se probó la liga entre la omisión y el resultado pero ni siquiera llegamos al juicio ahorita todavía estamos en orden de aprehensión y en prisión preventiva lo que a mí me parece y con eso termino es la prisión preventiva en este caso otra vez se demuestra que es un error no debería haber habido prisión preventiva simple y sencillamente por la edad de la persona y el hecho y yo creo que ahí es donde está el abuso grave el hecho es que si tú tienes a otra persona de la tercera edad muy dolida por la muerte de su hermano que quiere que su la persona que fue pareja de su hermano sea castigada bueno eso es una historia trágica pero es individual y lo más seguro es que no vamos a meter al bote a nadie normal pero si resulta que la persona de la tercera edad es el fiscal general de la república y con el mal humor que públicamente nos ha mostrado a toda la ciudadanía empieza a presionar a la fiscalía de la ciudad de México a los juzgados de la ciudad de México entonces aumentas la posibilidad de una injusticia que yo creo que fue lo que pasó aquí no debería haber habido prisión preventiva y no debería haber habido orden de aprehensión sino una orden de presentación porque la hija también es mayor creo que tiene 70 años o algo por el estilo eso era una cosa técnica y lo que vimos es la furia personal individual de un hombre que convierte una discusión técnica muy trágica pero técnica en una venganza claro Federico y frente a toda esta anatomía legal todo este análisis que nos haces favor de compartir ¿cuál puede ser la responsabilidad penal si es que la hay o administrativa para el fiscal Gertz y entiendo que también para la fiscala Ernestina Godoy de la ciudad de México mira para el fiscal Gertz creo que la responsabilidad es que es obvio que su investidura está propiciando distorsiones en un juicio penal pero eso no es ojo no está tipificada ser garante accesorio tampoco está tipificado esto penalmente entonces no va a tener una consecuencia pero creo a ver bueno sí me corrijo Julio si habría una consecuencia si Gertz Manero ya hubiera presionado al Senado y el Senado ya hubiera nombrado al Comité Ciudadano de la Fiscalía General de la República está en la ley no lo han hecho ese espacio es donde los ciudadanos y las ciudadanas que están ahí hubieran podido llamar la atención administrativamente del fiscal pero ni siquiera existe el comité no se ha convocado y eso es una falta del Senado y de Gertz Gertz se tardó un año y medio peleando por cambiar la ley pero no le interesa que se convoque a ese comité y sobre la Fiscalía de la Ciudad de México a mí me parece que Ernestina Godoy no debería ser objeto de nuestras inquisiciones lo que tenemos que inquirir es primero ¿por qué en la primera parte de la investigación a nivel de Fiscalía los o las agentes del Ministerio Público no hicieron bien su trabajo y no judicializar y segundo ¿por qué en la segunda parte cuando Gertz ya es Fiscal General de la República sí lo hicieron como te dije el argumento legal de Garante Accesorio Garante Accesorio no está previsto en el Código Penal pero no es un delito en sí mismo pero es una construcción lógica que se entiende se entendería mejor si te pongo otro ejemplo este si tenemos una reunión de amigos y luego este alguien bebió de más y alguien se pelea y hieren con una con un puñal a una de nuestros amigos ¿debemos llevarlo al hospital? sí si no lo llevamos al hospital eso es omisión que lleva a la muerte ¿sí? entonces si todos porque somos bien solidarios nos subimos al carro y tres o cuatro personas llevamos al herido al hospital este somos responsables de la acción positiva de cuidar al herido sí y si se nos muere en el camino somos responsables de su muerte ese es el caso no en principio pero habría que ver porque el asunto es ¿qué pasa? si ya lo llevamos al hospital pero como andamos de fiesta decidimos primero pasar a comprar otras chelas y entonces nos tardamos y se nos muere en el camino las circunstancias de cada caso son esenciales y yo creo que por eso otra cosa muy buena es que la corte se había metido al caso concreto porque en el caso concreto no se correspondía que las omisiones que en mi opinión no hubo y la corte ya también dijo aquí no había omisión que hacer porque ninguna de las dos amparistas son médicos entonces no tenían una responsabilidad que se les puede imputar y aparte este no hay una liga entre la supuesta omisión y la muerte pero en el caso que te puse ahorita o sea los amigos que perdemos el tiempo y en lugar de llevar al herido al hospital primero hacemos otra cosa ahí si hay una responsabilidad y ojo capaz de que no le vamos a nuestro carro sino que vamos con un taxista el taxista sería algo así como el garante accesorio si él está viendo que hay un herido lo que tiene que hacer es no hacernos caso e irse directo al hospital aunque le digamos que se pare en la tienda ¿verdad? y si no lo hace sería un garante accesorio me explico o sea la figura no necesita ser un delito y por lo tanto mi opinión personal es que no es cierto que Ernestina Godoy se esté inventando delitos no lo que sí es un trabajo y yo sé que la fiscal de la ciudad de México lo está haciendo es permanentemente revisar cómo están haciendo su trabajo las agentes y los agentes del ministerio público y esto este caso es una derrota es una derrota en la corte está diciendo esta acusación estuvo mal y también es una derrota para el tribunal de la ciudad de México para los jueces entonces tanto la fiscalía como los jueces de la ciudad de México tienen que evaluar y ver si esta idea de ser garante accesorio realmente era aplicable o no y tienen que aprender de esto y por ejemplo en mi caso el taxista si es garante accesorio y si está viendo que los chavos que llevan al herido son unos irresponsables lo que tienen que hacer es desobedecerlos y cubrir la salud del herido ahí si hay garante accesorio ¿verdad? claro pero el caso concreto yo creo que no se puede acusar al ministerio público de la ciudad de nada salvo de lo que tenemos todo el tiempo que acusar a los funcionarios que es mejorar permanentemente siempre mejorar y ahora todo es grilla el problema es que contra el que si tendríamos que estar haciendo grilla que es cartesmanero no tenemos medios es tan autónomo el fiscal que no hay manera de controlarlo este y en el caso de Ernestina me parece que si es un poco un asunto para ser neutrales ataquemos a los dos fiscales porque están dos lados no tanto hay que ir al caso concreto y yo creo que la corte nos hizo ese favor pues Federico muy detallado todo el análisis de estas circunstancias y bueno como siempre te agradezco a reserva de lo que desees agregar te agradezco esta oportunidad de platicar sobre este tema que obviamente concentra toda la atención en estos momentos y que nos ayuda mucho tener todo esta el panorama los detalles las circunstancias de lo que ha acontecido así es que te agradezco a reserva de lo que desees agregar Federico una cosa Julio nada más agradecer que estemos pendientes de los casos y tal vez una cosa importante siempre subrayar el caso concreto los datos concretos ahí es donde abogados y periodistas estamos o tendríamos que estar todo el tiempo del mismo lado qué pasó qué pasó los detalles la precisión muy bien Federico pues como siempre muchas gracias y vemos qué sigue más adelante porque esto seguramente tendremos oportunidad de platicar un poco más adelante así es que gracias Federico Julio cuídate gracias a ti igualmente hasta luego